Washington Yepes y Lisenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, vamos de... Al menos seis de los máximos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador aspiran a llegar a candidatizarse a la presidencia de la República. Entre ellos están Jaime Vargas, actual presidente de la CONAIE, Leonidas Isa, líder del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Lourdes Tibán, exlegisladora, Salvador Quixpe, ex-prefecto de Zamora Chinchipe, Yacu Pérez, actual prefecto de Azuay, y Marcelino Chumpi, ex-prefecto de Morona, Santiago. En los últimos meses, el Movimiento de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi, liderado por Leonidas Isa, marcó distancia con Pachacútic por la elección del Comité Ejecutivo, que se realizó el año pasado en el que Santi fue reelegido como coordinador nacional. Muchas gracias, 8.39. Saludamos a Javier Flores desde el puerto principal. Lo que acabamos de escuchar, digamos, es una suerte de remembranza de lo que está sucediendo al interior de un solo movimiento, el Movimiento Pachacútic. Pero las frutas, Javier, han comenzado a moverse a nivel político. Y no sé si tú sepas si es cierto o no que Nebot ha declinado de manera definitiva ser candidato para las elecciones del 2021. ¿Cómo miramos el panorama electoral? Javier, bienvenido. Qué gusto saludarte. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar en las ondas de Pichincho Universal, una radio que se ha caracterizado por hacer una comunicación comprometida con la ciudadanía. Y eso hay que reconocerlo y valorarlo positivamente. Creo que si Nebot declina, me parecería lo más lógico dentro del contexto de los últimos acontecimientos post-octubre. Me parece que el escenario político se ha fragmentado mucho y eso no le conviene a una figura que pretende ser aglutinativa y poderosa como la de Jaime Nebot. Creo que el hecho de que se hayan presentado, que se estén presentando, se estén discutiendo tantas alternativas electorales, nos habla mucho de este escenario fragmentado en política que se está viviendo actualmente, que creo que no ayuda ni a la gobernabilidad, no ayuda al hecho de tener propuestas claras y una eventual alternativa en el 2021 que parezca realmente sólida. Siento que en el Ecuador se ha entrado a una especie de organización de las elecciones a fin de repartir una cantidad importante de dinero, pero no se establece realmente ciertos requisitos para el funcionamiento u operación de estos grupos políticos de manera tal que ese dinero cumpla un propósito democrático. Creo que la forma como hemos diseñado nuestro sistema electoral, para así ponerlo, sin controles de entrada, sin tantos controles de entrada, sin una verificación posterior, sin una decisión firme para que el número de los movimientos y o partidos descienda, pues ciertamente lo que vamos a tener es una fragmentación del electorado, una hiperpoblación de partidos políticos, cada uno queriendo agarrar un pedacito de la torta electoral que se empieza a repartir en este año. Creo que eso es lo que estamos viendo. Es lamentable porque es un espectáculo triste de nuestra democracia. La gente que participa de todo esto no necesariamente tiene las mejores intenciones. Sabe que hay dinero y quiere buscarlo, quiere presentar una plataforma política de cualquier tipo, tenga o no tenga éxito, y buscar con ello tener cierta seguridad para este año. Creo que hay algunos mecanismos, algunas ideas que se pueden ensayar para tratar de atajar esto. Algunas fueron presentadas por la OEA cuando realizó el informe provisional y luego definitivo, y menciona muchos de estos defectos por parte de nuestra organización política que lejos de corregirlos, se han acentuado. Hoy en día estamos pagando, creo que la última elección fueron 5 dólares por persona y ahora se presupuesta que sean 10 dólares por persona el costo del proceso electoral. ¿Por qué? ¿Por qué se duplica? Como primera cosa. Y segundo, a cuenta de que esta inversión tan extraordinaria de plata, cuando realmente sabemos que todo este proceso no satisface ciertos mínimos. Creo que habría que reorganizarlo para que le haga sentido a la ciudadanía. Yo realmente pienso que uno de los mecanismos para lograr eso es el voto facultativo. Yo creo que la forma como hemos organizado nuestra elección, somos uno de los 10 países en el mundo, valga decirlo, que tiene voto obligatorio. La excepción es que sea así, no es la regla. La mayoría de la gente simplemente tiene el derecho de decidir si acude a votar, si se registra a votar, si va a votar el día de la elección, pero no tiene obligación de hacerlo. Ecuador es uno de los pocos países y creo que eso es un incentivo perverso para que los partidos políticos busquen los votos de gente a quienes no le importan las elecciones. Porque lamentablemente hay gente así, a uno de cada cinco les importa la política. Pero sin embargo nuestra política está determinada por esos cuatro de cada cinco a quienes no le importan, pero como votan, esta gente de los partidos busca incidir en ella para obtener beneficios sin que haya una sustancia democrática. Lo hacen con bailarinas, lo hacen con alcohol, lo hacen con fiestas de pueblo, lo hacen de muchas formas que no tienen que ver con un contenido democrático. Para romper ese círculo vicioso desde mi punto de vista, un mecanismo inteligente es el voto facultativo. Que vaya a votar el que realmente cree que eso contribuye al bien común de su comunidad, al bien común de la sociedad en que él vive. Que vaya a votar el que está comprometido con el voto. La legitimidad se la va a dar el hecho de ser un voto consciente. Porque el voto que estamos viendo ahora, este voto que se consigue con Gincanas, este voto de cuatro de cada cinco a quienes no les importa, pero que sin embargo tienen que votar, y eso lo saben quienes están participando en el proceso electoral. Y artificialmente, y esto es lo que creo que hay que combatir, tanto la corrupción electoral como el de espilfarro, porque se está gastando ahora 10 dólares por cada votante, obligados todos a votar. Son fortunas que este pobre país no tiene. Por economía, por evitar la corrupción, por organizar mejor las elecciones, yo creo que una alternativa como el voto facultativo habría que pensarla, y bastante, porque lo que estamos viviendo es una farsa. Este proceso electoral de varios grupos políticos que no dicen nada, de personas que no se interesan en la política y que están obligadas a votar, tiene este resultado que 40 años ha sido el mismo. Nadie ha aprendido nada de estar obligado a votar. La gente va, vota, le da igual, ha disfrutado su camiseta o su copa de licor o lo que sea que le han dado, y eso ha motivado a que vote por una u otra candidatura sin que haya por medio ni sustancia política ni democrática alguna. Javier, buenos días. Les saluda a Liceña Espinali. En el ayer, el Consejo Nacional Electoral se ve obligado a aclarar que en las reformas al Código de la Democracia no se ha modificado el procedimiento para la presentación de candidaturas. Además, señaló que ha listo un reglamento para las elecciones del 2021, esto en reacción a información que circuló en medios relacionada a que el expresidente Correa podría inscribir su candidatura para las próximas elecciones del 2021 aunque no se encuentre en el país. ¿Esto en qué medida confunde al electorado tomando en cuenta que el expresidente Correa además enfrenta procesos judiciales que se han acelerado en los últimos meses precisamente para evitar su participación política? Bueno, eso es parte del escenario político que se vive. Creo que está claro que hay una figura de gran elector en la política ecuatoriana que en parte la ocupa Correa ocupa Correa ese espacio otro gran elector de nuestra política es Jaime Nebos pero Correa no ha perdido ese espacio más bien lo ha acrecentado con una fórmula que se le atribuye a Perón que iba a dejar que sus enemigos hagan todo para que él se beneficie. Perón decía ¿qué va a hacer usted general para volver? Yo nada, mis enemigos hagan todo por mí y eso le ha pasado básicamente a Correa la incapacidad de esta gente en el gobierno es extraordinaria o sea, lo único extraordinario de su gobierno es su incapacidad supera muchas de las cosas que se haya visto antes en ejecución democrática en este país es muy pobre y realmente uno uno no percibe como este gobierno puede hacer otra cosa que resistir el tiempo que le queda está atado para hacer cualquier cosa que genere algún disturbio algún desacomodo social tiene un equilibrio precario y esa es la forma como vive pero en ese escenario su gran tarea la gran tarea de este gobierno ha sido una tarea no de construcción sino de destrucción y destrucción particularmente de Alianza País que fue la maquinaria política más perfecta que se haya construido en los últimos años por la forma como arrasó las elecciones nadie había hecho lo que Alianza País consiguió en 10 años y yo creo que tampoco nadie ha destruido algo tan pronto como lo ha hecho Lenín Moreno también pero en 4 años ha convertido Alianza País en una apestada en la política no creo que nadie quiera pertenecer a Alianza País en 2021 ni el vicepresidente querrá pertenecer a Alianza País si llega a lanzar porque sabe que esa marca hoy en día es como tener la peste se la ve muy mal y eso es mérito todo de Moreno pero su mérito frente a la gente que lo sostiene es realmente evitar que Correa regrese ese sería su gran mérito político y creo que ha organizado o se ha actuado desde el Estado porque se ve que es una operación organizada desde el Estado para lograr ese gran cometido para mí toda esta época política realmente si uno ve la política como dominio de grandes personajes que es algo que nos permite la política ecuatoriana porque realmente es una política de caudillos durante un tiempo en la política ecuatoriana estuvo la figura de Azad Bucarán por ejemplo años atrás hasta los 70 Azad murió en el año 81 después un gran caudillo como Fueres Correo dominó la política para bien o para mal durante cerca de 20 años desde los 80 hasta sus estertores en el 2008 que falleció y luego apareció Correa y yo creo que este periodo de la política ecuatoriana sigue siendo el periodo de Correa lo que pasa es que son sus horas bajas y ahorita mismo se lo está atacando para sacarlo del juego pero la jugada les ha salido mal porque lejos de conseguir eliminarlo lejos de conseguir hacerlo ver como un apestado de la política mucha gente por la incapacidad del gobierno actual está viendo como la imagen o el recuerdo de Correa refulge brilla porque frente a lo que hay ahora para cualquier persona más o menos sensata lo de antes era mejor simplemente así para cualquier persona en cualquier estándar de su vida y sobre esto pues es cuestión de analizar los estudios que tenga la POP o los estudios de cultura política para analizar el nivel de compenetración de confianza que tienen los ciudadanos con sus instituciones políticas estoy seguro que los indicadores van a dar la razón a lo que digo claramente la gente se ha desencantado de la política en estos últimos tiempos y el escenario político se ha encrispado también para generar volviendo a la pregunta inicial un escenario político muy fragmentado donde ya estos grandes electores no la tienen tan fácil para ellos mismos Correa por las dificultades que le impone y Nebot por sus propios errores realmente siendo un político tan ducho creo que cometió un error bastante básico en los tiempos de octubre creo que el hecho de haber protegido al presidente le genera un problema pero además sus declaraciones torpes de aquella época tampoco contribuyeron a su imagen y después de eso creo que ha salido debilitado cuando la elección ya no es simplemente lo que él busca que sea una elección donde hayan bastantes cosas atadas de antemano para que sea una carrera triunfal si eso no se le puede garantizar al candidato Nebot Nebot no se va a lanzar porque Nebot no va a ser el ridículo en esta instancia de su vida ya se retira con honores o o o o simplemente va a ganar la presidencia pero no va a ser el ridículo de lanzarse para que después la tercera vez el pueblo ecuatoriano eh le niegue la posibilidad de ser presidente no creo que él se exponga a eso por su orgullo no creo que lo haga me parece que su decisión va a estar tomada en esa línea al final del día el partido social cristiano sabe y tiene experiencia de que el poder se lo maneja tras bastidores sin necesidad de ser en la figura dominante lo hicieron el primer ensayo de eso fue Maguá ya sabemos cómo no fue pero en adelante lo han hecho en varias otras ocasiones el ingeniero Fuerza Cordero favorecía este tipo de cosas y no dudo que su del fin también haya aprendido hacerlas de esta manera entonces yo creo que no es necesario que él se la hace no es indispensable y no creo que él se arriesgue para mí no creo que él se arriesgue a exponerse a una tercera derrota que lo pondría como un mal historial al final de sus días Javier un minutito nada más te pido Guillermo Lazo dice que hay que ponerle al futuro tu nombre que es el eslogan que estaba utilizando en sus recorridos y en la campaña electoral ¿qué piensas de Lazo? en un minuto por favor Lazo yo creo que es una persona que ha hecho un trabajo bastante intenso y bastante prolongado pero poco exitoso en cimentar una imagen política distintiva y atractiva creo que al final del día ha logrado que se lo tome más en serio en algunas cosas porque ha mejorado su discurso pero creo que al final del día en el escenario político ecuatoriano tiene muy pocas oportunidades de destacarse pero es algo que va más allá de Lazo incluso más allá de lo bueno o malo candidato que le pueda parecer Lazo más lo segundo que lo primero pero me parece que es una cuestión de contexto también la derecha es la que sufre mucho en el escenario de octubre realmente y quienes se llevan unas palmas importantes en aquel entonces son los grupos de izquierda y particularmente la izquierda étnica la izquierda indígena que es la que se pone frente a frente pico a pico con el presidente en televisión y le da algunas lecciones o explicaciones a sus ministros que todavía se recuerdan entonces ese es un verdadero ganador de ese momento de la política ecuatoriana perdedores del gobierno obviamente que quiso poner una medida y tuvo que retroceder 13 días después en vista de todo el caos que se le vino encima y ahora para evitar ese caos es que financie a la policía y a los militares en eso está ahora por si acaso explote de nuevo la casa pero ciertamente creo que el escenario político es un escenario político fragmentado donde se puede explorar y este es mi temor alguna alternativa de extrema izquierda o de extrema derecha y eso es una posibilidad bastante real en este escenario tenemos un Leonardo Issa o un nuevo Bolsonaro adaptado a las circunstancias locales y esa puede ser una alternativa que se vislumbre dado que se rompió el centro se rompió muchas gracias muchas gracias Javier nos han cortado lamentablemente la entrevista con Javier Lazo Javier Flores queremos agradecerle a Javier Flores por su intervención y por haber aceptado esta entrevista son las 8.54 nos despedimos amigos les agradecemos por su sintonía que tengan un excelente jornada